Música Soy Arturo Rubio Torres, trabajo en la Universidad de los Lagos Y he terminado de leer este libro, Logia, de Francisco Ortega Ruiz Es una novela muy pero muy entretenida Ustedes podrán encontrar aquí parte del lado B de la historia de Chile De nuestra historia, mezclado con ficción Recuerden que esto es una novela Tengo que comentarles que esta es una novela exitosa Tiene más de 20.000 ejemplares vendidos Y estuvo por 23 semanas en el top del ranking de las novelas más vendidas Les recomiendo claramente que lo lean, se van a entretener mucho Para darles algunos datos ¿Recuerdan algo sobre la espada de Bernardo O'Higgins? Bueno, aquí encontrarán parte de la historia B de la espada de Bernardo O'Higgins Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!